La bienvenida a todos amigos y amigas, hoy les traigo un nuevo video, bueno, entre comillas Hoy vamos a ver mi primer video de 2013, 3 de julio de 2013 Ya van a ser 4 años de este primer video, así que dejen me gusta si quieren verlo Era una recopilación de los videos que filmaba con el celular Nada, era muy, muy graciosa Les recuerdo también que se suscriban porque si llegamos a 1.800.000 este mes Voy a tener una sorpresa que involucra a lo mejor un viaje, no sé, no sé El video lo pueden buscar, se llama Real Life Boludeces Random Vamos con el video Bueno, este era mi primer video, empecé, entré en YouTube con un penal Que lo grabé porque fue tremendo, lo había picado, no, cualquier cosa Después mis amigos me estaban puteando y todo Después, obviamente no podía faltar el dubstep Porque obvio, era un video de un YouTuber con pocos suscriptores Creo que tenía cero, creo, en ese momento Y acá aparece Guido En mi canal las primeras personas que aparecieron fueron Guido y yo Mirá vos, juntos aparecimos, tipo, al mismo tiempo Y ayer salí con Guido, tipo, nos seguimos llevando re bien Estábamos haciendo como una película, algo raro Como les digo, el video va a ser muy raro ¿Qué estaba haciendo Guido? Tipo, hacíamos videos así como de acción, todo, pero realmente estábamos en la puerta de mi casa Después yo también jugaba mucho al FIFA en esa época Y yo hacía que, bueno, se chapen los arqueros, todo Pero eso pasó sin querer Ah, eso era en la casa de una amiga mía Poso de águila Poso de águila He seguido Malísimo Yo pensé que iba a volar todas las hojas o algo Después nos llamaron a comer porque habíamos ido como un lugar a comer Tipo, y fuimos a comer un asado, no sé qué Y tenía el mejor baño público del mundo Estamos acá en el baño y esta es la nueva oficina de Guido Vení pasada, pasada Pasó sin miras el perchero La de pasar y Es un baño con perchero Bueno, acá tiene diferente facilidad Es un perchero para robar la ropa Muy elegante Las paredes son de madera No estábamos ebrios, lo juro También tiene un dispositivo para los poneros También papel higiénico, ¿no? En esa época ahí era rapero Muy lindo Y esto que es cómodo Y tiene un asiento bien cómodo Mira, tenía como para asentarse Y después entró uno al baño Y estábamos los tres metidos en la misma cabina Y fue como súper raro Bueno, después salimos campeones Gracias al penal ese que había pateado El primer penal que pateé en mi canal El pollito pío Ahora, yo cuando lo subí pensé que era bueno el video Párenlo, sí, por favor Yo en esa época pensaba que eran buenos mis videos Pero sabía que tanto no lo era Este golazo con Xavi Los mejores goles los grabamos Hola, mi nombre es Fran Y hoy les voy a tocar el ojo a un pescado Qué turbio Muchas gracias, adiós Muchas gracias, adiós Hola, soy Fran Y les voy a tocar el ojo a un pescado Ese fue un gol que metí con paredes de volea Y esto era lo que yo veía todos los días Ese es Juan El Juan lo retienen, seguro Y ese era Nacho también Que se sentaba al lojón Y hacía música Ahí habíamos ido al cine ¿Qué pasó? Ay, no, pero eso es mi video Habíamos ido a ver una película de la gran fiesta Es muy buena película de autor No lo había visto, viste Yo decía que estaba muy buena Habíamos ido a ver una película de la gran fiesta Soy pedófilo si me gusta esa ni nada Ok Esto, esto saquenlo Esto saquenlo ¿Cómo me la ves en mi oficina? Ese era otro día Que fue a otro lugar Ah, ese es Josh El amo Estábamos en una excursión con el colegio Y nos pusimos a filmar una paloma O sea, ningún sentido Este fue mi primer video Fue el primer video más raro que filmé en mi vida Pero le tengo cariño Porque fue el primero No sabía ni editar Tipo, veía cortes así de la nada Y de repente me ponía a filmar personas Iba pasando entre todos La rompió toda la paloma, chicos Hay palomas, viste, que se escapan Pero claro, las de Plaza de Mayo Ya debe estar re muerta esa paloma Pobrecita Ricky Scott in Pache La paloma Rip in Peace Y acá más videos Seguimos jugando con el Schalke Este pase lo metí yo Miren ese pase que metí yo jugando a la Play Play 13 en esa época Después obviamente fue plancha al arquero Pero no cuenta Y de repente vino el primer plano Que le daba a mi amigo Era malísimo mi video Dios mío Yo me llamo Carlos Yo me llamo Carlos Ah, esos eran los gatos de un amigo Estaba jugando a Argentina Me acuerdo en esa época Eran las clasificatorias Para el Mundial de 2014 Sabela Grande Sabela Un aplauso para Sabela El mejor técnico que tuvimos En 20 millones de años Mira la Argentina ¿Brasil o qué? Mirá que genial Colombia me parece que era De repente encontramos una mosca Con el amigo Hicimos que el gato la agarrara Y la agarró Es genial el gato Después lo buscó Y se la puso a comer ahí en el piso Y ese fue mi primer video En el cual le di de comer nachos A un perrito Y bueno ese fue mi primer video Que corté mal Y tipo me puse a enfocar en la pared Todo muy normal Y después la edición del final Todo Tengo más videos así Fíjense en mis primeros videos Porque son muy raros Pero en fin Espero que les haya gustado Mi primer video Es decir No creo que les haya gustado en sí Pero Era algo que quería compartir con ustedes Porque tipo fue el primero de todos Y nada Fue medio Fue medio raro sí Pero bueno Espero que les haya gustado Dejen me gusta Para más videos nostálgicos No como siendo el remake Ahora En la actualidad Mejor editado y todo Tipo Porque si no Un desastre Así que nada Suscríbanse para más Les recuerdo que Se tienen que suscribir rápido Porque si llegamos a 1.800.000 Se viene la sorpresa Y nada Nos vemos en la próxima Un abrazo Un saludo Acá tienen mis redes sociales Acá se pueden suscribir Y yo Me despido Adiós Chau